Buenas tardes tengan todos ustedes 6 de la tarde. Esto es Linares TV, esto es PTV Linares, en su casa y este programa va a contarles algunas cosas que pasan en Linares y que a nosotros nos interesa mucho y entendemos, queremos entender, que a ustedes también les va a interesar. Música de Semana Santa, que se va a escuchar en este tiempo de cuaresma, en este tiempo de preparación, pues música de Semana Santa, hay infinidad de citas desde que arrancó la cuaresma, incluso antes, para escuchar música de Semana Santa, marchas procesionales. Bueno, pues mañana, mañana, en el Teatro Cervantes, a partir de las 8 de la tarde, va a haber un acto, un acto que, bueno, tiene una doble importancia. Por un lado, va a servir para que continúe el ciclo de conciertos, de marchas procesionales, que hace ya con esta edición 28, que arrancó la Asociación Cultural y Musical Maestro Alfredo Martos. Mañana es la vigésima octava edición, pero dentro de ese concierto, pues también se va a celebrar el segundo encuentro de dirección, que en el año pasado fue todo un éxito. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, además de la directora titular de la banda de música, Maestro Alfredo Martos, que es Laura Camacho, que luego va a estar aquí con nosotros, pues se ha invitado a otro plantel de directores y directoras de banda y orquesta. Bueno, por ejemplo, viene Lucia Marín, que es una insigne directora de orquesta, muy ligada también, lógicamente, a la cultura de esta ciudad, porque es donde nació y con la que tiene muchísima relación, y particularmente muy ligada a la Asociación Cultural y Musical Maestro Alfredo Martos. Es un concierto al que puede asistir todo el mundo, y al encuentro también, y de ello vamos a hablar un poquito más tarde, como les digo, con Laura Camacho. Ayer estuvimos en Jaén, porque ayer se celebró la Feria de los Pueblos. Bueno, es una muestra turística, estilo fitur, para que ustedes lo sepan, si no conocen la Feria de los Pueblos, pero mucho más limitada a la oferta turística que ofrece la provincia de Jaén. Están todos los pueblos representados en esa feria, que se celebra en Ifeja, en el recinto de ferias de la capital, y siempre la feria se inaugura después de una gala en la que se entregan los premios de la provincia. Unos premios de la provincia que esta vez, bueno, pues han tocado también algo a Linares, porque una de las personas que recogió uno de los premios es una linarense, Ángela García, que es presidenta de la Asociación de Alzheimer Conde García de Linares, es presidenta provincial de la Federación de Asociaciones de Alzheimer, a esa federación fue el premio, y ella como presidenta lo recogió, y también es presidenta de la Confederación Andaluza de Asociaciones de Alzheimer, y hace nada, el día 28, pues Ángela García, en Sevilla, recibía como máxima representante de esa confederación andaluza, la medalla de Andalucía que le entregaba el presidente de la Junta, Joana Moreno. Bueno, pues ahí estuvimos, como siempre, todos los años, nos gusta una feria, y fuimos, y estuvimos hablando con Ángela, y también, pues estaba allí, lógicamente, al frente del stand de Linares, el concejal de turismo, Enrique Mendoza, con quien también charlamos. Eso lo van a ver ustedes dentro de este programa. Y lo que es la gala completa, la gala de entrega de premios, pues, en dos o tres ocasiones, y en distintas fechas y horarios, lo vamos a emitir también aquí en PTU de Linares. Pero, ¿con qué vamos a empezar? Bueno, pues, aparte de las marchas procesionales, aparte de la cuaresma, aparte de los preparativos de las hermandades, de cara a su estación de penitencia, que es lo que tratamos también aquí, diariamente, en la aprobación de esta casa, los padres, los padres, las familias de Linares, están ahora mismo muy, muy centradas en la educación de sus hijos, porque hasta el 1 de abril, por aquello de que el 31 de marzo acaba el mes, y debería de acabar oficialmente el periodo de preinscripción de matrícula en los centros educativos, pues, se amplía hasta el 1 de abril, que es un día hábil, que es el lunes, para formalizar esa preinscripción de matrícula. Esa es una decisión importante que les voy a contar yo a los padres, lo que hemos pasado ya por ahí, pues, lo sabemos, a partir de ahí, hay centros educativos que ofertan la posibilidad de empezar el periodo con tres años y terminar hasta con 18, o incluso más, si, como en otros centros pasa, pues, se cursan estudios de formación profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Saben ustedes que nosotros, pues, en pleno periodo, en plena campaña de escolarización, y luego, posteriormente, nos gusta saber cuáles han sido los resultados, cómo han sido situados todos los niños en los centros educativos que sus padres han elegido, pues, saben que tenemos a una persona, pues, digamos que de cabecera, que es la que nos cuenta, nos habla de datos, la oferta educativa de los centros, número de plazas, las ratios, y todas estas cosas. Y esa persona no es otra que el ya presidente provincial de la Federación Sindical Independiente de Enseñanza, FESIE, que es un sindicato mayoritario en los centros educativos en la provincia de Jaén. Es José González. Señor González, a partir de ahora es Pepe. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Antonio. Me ha gustado verte. Igualmente, me ha gustado saludarte y, lógicamente, a todos los linarenses que nos ven. La familia es muy centrada y, lógicamente, FESIE es muy centrado también en esta campaña de escolarización, porque es una campaña también reivindicativa, desde FESIE, que defiende la educación concertada, sin desmerecer la pública, por supuesto, pero es una federación de sindicatos, una federación sindical independiente de enseñanza y, lógicamente, apuesta por la educación concertada. Digo, muy centrado también en este mes, que es un mes álgido y a poquitos días de que ya termine esta campaña. Es muy complicado, Antonio. Es complicado. Muy complicado, Antonio. Una aclaración, somos un sindicato profesional dedicado, como los sindicatos del siglo XXI, desde nuestro punto de vista, un sindicato del siglo XXI, un sindicato profesional dedicado a un sector concreto y, en nuestro caso, estamos dedicados en exclusiva a la enseñanza concertada y a la discapacidad. Y en Linares tenemos un 85% de representatividad sindical después de las elecciones sindicales que se han celebrado. Soy mayoría en todos los centros, ¿no? Sí, ya te digo, hay algún otro sindicato, pero, yo digo, un 85% de representación sindical no lo tiene, pocos sindicatos a nivel sectorial, puede haber alguno, muy complicado. A nivel andaluz, a nivel provincial, pues las cifras bajan un poco, pero realmente estamos sobrepasando la mayoría absoluta por todo, con lo cual, pues, tenemos la confianza de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza concertada y eso nos da, lógicamente, hablar con claridad, mucha claridad en cuanto a la escolarización, porque no estamos jugando nuestros puestos de trabajo años, tres años. Por lo tanto, este año, igual que todos, por un lado, hemos decidido hablar de dos cuestiones. Por un lado, afrontamos este mes con confianza, con mucha confianza, pero bien, también, con preocupación, con gran preocupación, en Linares. Muchos pueblos de la provincia, porque la sangría demográfica es casi generalizada, hay algunos pueblos que se están estabilizando, pero, por desgracia, Linares no se estabiliza. Año tras año, los nacidos van bajando. Ahora mismo, como bien has dicho, se concreta en las familias cuyos nacimientos fueron en 2021, que son los niños de tres años, que empiezan la escolarización en centros sostenidos con fondos públicos. El 03, reivindicamos también la gratuidad del 03, que nunca se nos olvide, que es una etapa fundamental. El 03, los centros de educación infantil, que hay muchos en Linares, y que creemos que hay que impulsar esa gratuidad infantil, y en ello estamos con la Consejería de Educación y el Gobierno andaluz, porque es una promesa electoral hacer la gratuidad en infantil. Ahora mismo, Pepe, perdona, ¿en esos centros, en base a qué se paga? ¿Es bueno, de renta de la familia? ¿No hay una cuota fija, digamos? Sí, te explico. Hay dos sistemas. Uno es un centro totalmente privado, que en Linares no lo hay, y luego el resto de los centros son adheridos a plan de ayuda a las familias. Es decir, que recibe una parte, se establece por parte, si tú te adhieres al plan de ayuda a las familias de la Consejería del Gobierno andaluz, los topes de la plaza, 280 euros, lo pone la Administración. Tú tienes un pequeño margen de un 10%, pero entonces tú sacas público, pues yo voy a cobrar, pero no es aleatorio, ni es a voluntad del centro, sino que viene fijado, si tú te adhieres para que las familias tengan ayuda económica, tú tienes que tener, hay un precio de plaza que, lógicamente, es muy deficitario. Es totalmente deficitario, y los centros de educación infantil están oficiados. Lo decimos públicamente, estamos esperando. Ayer hubo una reunión con la consejera, y prometió por enésima vez ya, y ya nos vamos cansando, que sí, lo llevaba en el programa de esta hora la gratuidad del 0-3, pero que hay que hacerlo ya palpable, y hay que poner ya, pensábamos que para el próximo curso iba a iniciarse algo, y esto se está retrasando ahora ya para el curso 2025-2026. ¿Y qué razón da la consejera para ello? Cuestiones económicas, falta de financiación por parte del gobierno central, la sequía, lo he puesto como una de las cuestiones. ¿También la sequía? con la infravaloración económica que tiene Andalucía respecto al Estado, y hablan de falta de recursos económicos para poner adelante, esa cuestión fundamental es que todos los niños sean gratuitos a partir de los 0 años. ¿Qué ocurre? Que ya depende de la renta que tú tengas, la renta per cápita de cada familia, te subvencionan esa plaza a la Junta de Andalucía, desde el 100% hasta el 25%, al 10%, depende de, pero claro, hay familias que tienen que pagar, evidentemente. Entonces, si vamos a la gratuidad, pues la renta familiar no se debe tener en cuenta, es la gratuidad, igual que a partir de los 3 años, ahora cuando el niño o la niña vaya a un centro sostenido con fondos públicos, por decirlo así, centro sostenido con fondos públicos, públicamente es gratuito la enseñanza. Y esa etapa es un ciclo más, de la educación infantil. Es el primer ciclo. Esa debía ser también centro sostenido con fondos públicos, con conciertos educativos, es nuestro objetivo que pasen a formar parte de la red de conciertos educativos, que le da mucha estabilidad a los trabajadores, porque ya al tener la administración firma un acuerdo con las empresas y sería una forma de garantizar los salarios por parte de la administración, porque en los centros concertados, con las condiciones que se establecen en el convenio colectivo, pero los paga la Junta de Andalucía. No somos personal laboral, no somos personal funcionario, pero claro, cuando tú haces un convenio, donde tú pones unas instalaciones, tú pones un profesorado, tú das educación, tú haces un servicio público a la sociedad, la contraprestación es la económica por parte de la Consejería de Educación. Es que es una educación, porque muchos pueden pensar, bueno, la guardería, parca a los niños allí, lo recogen luego, no, vamos a ver, hay un método educativo también, en ese primer ciclo de infantil, que sí, que son muy chiquitos, y lo pueden ir de 0 a 3 años, me parece muy bien, pero se emplea también un sistema educativo dentro de ese periodo, y lo dicen los profesionales, se nota perfectamente el niño, la niña que ha estado en su casa, el niño que ha estado sociabilizándose, sí, que evidentemente, es el comentario generalizado de los profesionales, es que es así, es que es una pura realidad, evidentemente, que su casa se va a refrear menos, va a coger menos mocos, con perdón, pero, no, es que es así, la socialización, la abuela lo va a cuidar muy bien también, los profesionales, pero, y las técnicas educativas, el que realmente, no es, por desgracia, como tú dices, la abuela lo va a cuidar muy bien, pero no tiene conocimientos pedagógicos, no tiene, es decir, que hay un disparate evolutivo tremendo, entre un niño que se queda en su casa hasta los 3 años, cuidado que el 3, lo que estamos hablando de 3 años, tampoco es obligatorio, que debería de ponerse obligatorio, es gratuito, pero no obligatorio, sí, no es obligatorio, como tampoco pasa con el segundo, como también pasa con el segundo ciclo, claro, el segundo ciclo es gratuito, pero no es obligatorio, el primer ciclo no es ni gratuito, que es la pretensión que tenemos, por lo tanto, el proceso amplio de matriculación infantil, ya que hemos empezado por el 03, será en el mes de abril, aunque está abierto durante todo el año, lógicamente, se van produciendo nacimientos, y luego, los padres, tanto el padre como la madre, tienen 16 semanas de cuidado deslastante, pero luego ya a partir de esa fecha, puede llevarlo a un centro de educación infantil, que la mayoría de los que hay en la ciudad de Linares, son privados, adheridos al plan de ayuda a la familia, bueno, pues sabéis, existen tres centros municipales, centro de educación infantil municipal, pero están gestionados, no los gestiona el ayuntamiento directamente, sino que los gestiona una empresa privada, por lo tanto, están gestionados por empresas privadas, todo, bueno, existe un centro público, público, pero el resto, son todos adheridos al plan de ayuda a la familia, pues eso es el 03, entonces decíamos que preocupación, pero confianza, ¿recuerda? Sí. Mucha confianza, ¿por qué? Porque año tras año, las familias deciden matricular a sus niños y niñas, en nuestros centros concertados, sabes que existen nueve colegios concertados, en la ciudad de Linares, 11 públicos, y los 19 y 11, los 20 centros, constituye el sistema educativo público, la red de centros de Linares. Año tras año, revalidamos esas oposiciones que tenemos ante la sociedad, porque si no tenemos niños, no tenemos puestos de trabajo, no hay aulas y no tenemos puestos de trabajo. Además, siempre está la espada encima, la espada, siempre está la espada encima, para cortar cabezas, en el momento de que un centro concertado no llegue, creo que en desigualdad de oportunidades, en desigualdad de oportunidades. Ahora lo comentamos, si quieres. Y te cortan la cabeza, y te quitan líneas, y dices, ah, mire usted, pero bueno, afortunadamente Linares, Linares, que es lo que conocemos todos, y va con los datos que da el presidente de FESIE, Linares, esto es un dato, es más de concertada que de pública. Sí. Y ahora va a alguien que esté diciendo, oh, qué barbaridad. Bueno, es que es la realidad. O sea, partiendo de la libertad de elección de centro, Linares decide confiar más en un centro público, con fondos públicos que un público. Es algo histórico. Porque cada familia hace lo que le da a ganar. Hasta hace unos años, los gobiernos que ha habido anteriormente, establecían la regla de juegos, que la establecían ellos, no la familia ni la sociedad, y por eso hemos estado estrangulados siempre, que tenía que ser 80% pública, 20% con Z. Concertada. Pero, vamos a ver, nosotros estamos, la enseñanza concertada está en 10 pueblos de la provincia, no está en toda la provincia, entonces no podemos decir, pues vamos a ver, 80% públicamente concertada. ¿Y las familias qué? ¿Y la historia? Porque aquí lo que tenemos son colegios centenarios, muchos de ellos, o van a hacer los 75 años, o han hecho los 100, o más de 50, es decir, son colegios con una gran tradición, porque hubo momentos, que hubo un gran crecimiento demográfico, y ayudaron, y se complementaron. Y había 25 en cada aula. Y 30 posiblemente. Había 25. Yo empecé a dar clases en FP con 40 niños. Madre mía. Entonces, realmente, eran un sistema complementario, y debe seguir siendo un sistema complementario, es decir, que no tiene que haber ninguna diferencia que lo que tú dices. Entonces, ahora, las cifras que no encontramos este año, un año más, como tú dices, ¿dónde está el límite? Pues la ratio, la ley establece que para darte el concierto, tienes que tener la media de alumnos que haya en la pública, en infantil. Entonces, este año está en 15,57. Los números, tú sumas, sumas los números que hay de niños y niñas, en todo el segundo ciclo infantil, en la enseñanza pública de Linares, y lo divides por el número de unidades, y sale 15,57. Que es muy parecido al año pasado, el año pasado fue 15,34. Sí, porque la situación demográfica tampoco ha valido mucho. Realmente, aunque ha subido una décima, pero estamos hablando de 15 niños y medio, como lo partes, en dos líneas, pues está claro 15,5 y 15,5 son 31 niños. Que eso fue la cifra de alumnos que matricularon, luego subieron algunos centros más, pero la gran mayoría de los centros se quedó en 31 niños, es decir, que estuvimos todos los centros al límite. Los que tienen dos líneas. Los que tienen dos líneas, realmente. Los de una línea ni los nombro, en el sentido que me da igual que no lleguen a 15, pero es que no se ha producido en Linares, ni se va a producir. Por lo menos nosotros nos pondremos frontalmente. Porque es que se cierra el centro. Porque tú un año tengas menos alumnos, se está cerrando el centro. Y no estamos dispuestos, bajo ningún concepto, ni la administración, quiero dar un poco de confianza, ni la administración está por esa labor, evidentemente. No se lo ha planteado. No, no se lo ha planteado, ni por lo menos nosotros nos dice que, obviamente, hay que mantener la estructura del sistema educativo en Linares, en este caso. Pues bueno, estamos hablando, hemos dicho que la ratio es 15 y medio. 15 y medio. ¿Cuántos nacidos ha habido este año? 300, bueno, este año, 2021, que son los que ahora, 383. Que nacieron en 2021. De esas 383, estamos convencidos que algunos padres se han ido. El año pasado, como referencia, pues nos faltaron 40 niños. Es decir, nacieron 300. De los nacidos en 2020. Nacieron 390, se matricularon 350. O sea, evidentemente. Este año hay 383, 7 menos que el año pasado, pero sigue descendiendo. Pues también calculamos que va a haber, en cuanto a 350 alumnos, que se matricularán, vuelvo a insistir, hasta el 1 de abril. Por favor. Y sea una escuela concertada, mucho mejor. Por favor. Ahora ya intentaremos explicaros por qué. 350, entre 350, 380, como máximo, eso es lo nacido. Bueno, puede venir alguien de fuera, algún traslado, tal y cual, pero estamos barajando eso. No que se vayan tan bien. Puede que las familias decidan no escolarizarlo, ¿verdad? Pocos. A no ser obligatorias. Sí, sí, sí. Pueden hacerlo y no pasa absolutamente nada. Es un desastre familiar, desde mi punto de vista. Es no garantizar el futuro de ese niño. Intelectualmente, desarrollo profesional, por eso, nuestro mensaje es claro. El primer paso para su futuro lo decides tú, la familia. Sí, claro. Padre, madre. Evidentemente, claro. el primer paso sería el 03, elige un colegio concertado. Entonces, estamos hablando de eso, de la horquilla, entre 350, 380, y hay 566 vacantes, plazas, entre los 11 colegios públicos y los 9 concertados. Con esto llevamos varios años así, evidentemente. Llevamos varios años así y vamos, las familias siguen eligiendo la concertada y, claro, el gran desnivel se produce que hay mucha más oferta que demanda, porque no hay más niña. Y se dice que van a venir dos grandes empresas y que van a traer población de otros sitios para esas empresas, pero las perspectivas son complicadas para eliminar, ¿no? Se mantiene, va saliendo algo, es decir, que ahí... Yo entiendo la preocupación, la preocupación de los profesionales lo entiendo, ¿no? El hecho de decir, bueno, es que estamos jugando con un producto que es un producto humano, que es un niño, que si no existe ese niño, pues esa... no va a formar parte de ese aula, entonces, claro, y sigo insistiendo, siempre la preocupación la van a tener los concertados en ese sentido por el hecho de que... Bueno, los públicos también, porque lógicamente también hay profesionales, pero que lógicamente no van... los profesionales que están en la pública no van a la lista del paro. Exactamente, ni se va a cerrar el centro, quizás, ni se va a cerrar el centro. No se va a cerrar ninguno, ¿eh? El último... Bueno, tenemos que irnos al siglo pasado, cuando se cerró el último centro en Linares, por la zona del Cerro. Por lo tanto, el sistema está establecido así. Tal vez haya que reestructurar el mapa escolar, pero eso es un tema complejo, complicado, donde todo el mundo tendría que ceder y que tendría que haber contraprestaciones, pero ni nos corresponde a Linares, porque eso sería una decisión a nivel de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Educación, reestructurar lo que es el mapa escolar que se hizo en el año 96, el mapa escolar tal cual está, cuando se terminó, acuerdas tú que la EGB era séptimo y octavo, desapareció séptimo y octavo, se quedó primaria hasta sexto, empezó la enseñanza secundaria obligatoria, eso fue en el año 96, donde se reestructuró los centros que se quedaban de primaria, los centros que ya tenían eso, ¿vale? Entonces, en el momento, pues no lo sé, pero realmente es complicado a ver cómo solucionamos el tema sin perjudicar a nadie. Bueno, hay una solución que es evidente, hay que, de alguna forma, esa ratio que decimos, adaptarla a la realidad geográfica de cada zona, de cada ciudad. Yo creo que así. Por lo tanto, hay que bajar la ratio de 25, con máxima, porque ahora, por H o por B, un centro, se le ponen 25 y legalmente no se puede hacer nada, ese centro se lleva 25 niños. Y no pasa así. Claro, porque oficialmente no se baja la ratio. No, no, no. La ratio es un 25, aunque, bueno, por la situación se permite ese 15, hay libertad, nosotros defendemos la libertad de elección de centro y no podríamos, ni nadie podría decir, oye, que ese centro se ha llevado 25, porque es que la ratio lo permite, las familias pueden elegir libremente. Habría que compaginar, conjugar esa libre elección de centro con el mantenimiento de las plantillas de los centros, con los puestos de trabajo y, por lo tanto, adaptar a la realidad geográfica de cada zona, de cada ciudad, esa ratio máxima, bajar esa ratio máxima a 20, para que ningún centro, pero claro, esa nos tienen que asegurar, tiene que aparecer en algún decreto, tiene que aparecer que esa ratio se va a mantener durante todo el proceso educativo, porque si no, luego cuando vayamos a infantil o vayamos a secundaria, con si la ratio máxima sigue siendo 25 o 30 en secundaria, pues realmente nos pueden sobrar profesionales, nos pueden sobrar unidades y nosotros tenemos que garantizar nuestros puestos de trabajo. Por lo tanto, mantener todas las plantillas que existen ahora, con menor alumno, mejoramos la calidad educativa, mejoramos la calidad educativa, hay que siempre invertir en educación, aunque como hemos empezado diciendo, pues la consejera dice que no hay dinero en la consejería o en la Junta de Andalucía para educación o no el que ellos quisieran. Otra reivindicación histórica, hay que mantener eso hasta el bachillerato concertado, todo el bachillerato debe estar concertado. Tenemos en Linares dos centros que año tras año piden el concierto, lo solicitan y así venía en su programa electoral también del Partido Popular, nos dicen que le demos tiempo, que han empezado pero de una forma simbólica, concertando alguna unidad de bachillerato en la provincia 1 en Martor y en el resto de Andalucía cuatro, es decir, algo simbólico para decir, estamos cumpliendo, pero a un ritmo que a este ritmo cuando termina la legislatura no se ha concertado. Realmente, para cerrar la provincia de Geén de concierto de bachillerato y tener la gratuidad desde los tres, si fuera de los cero, de los tres a los 18 años, como tú has dicho, solo tienen que concertar tres centros que quedan en la provincia de Geén, el resto están concertados. ¿Solamente tres centros? Solamente tres centros, dos en Linares y uno en Geén. Dos en Linares que son... Esclavas, presentación, Safa tiene concierto de bachillerato y en Jaén Cristo Rey tiene concierto de bachillerato, Maristas no tiene concierto, pero también lo he solicitado y Martos, que era... Este curso ha sido el primero que ya tiene concierto de bachillerato. Y son centros con demanda también. Evidentemente, evidentemente eso. Nosotros no podemos ser utópicos, nosotros decimos que se concierte todo aquello que tenga demanda social, por coherencia. Sí, 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 claro, por supuesto. Que llegue un señor... Que el dinero público sea rentable también socialmente. Claro. Evidentemente, porque esas familias tienen que hacer un sobrecoste cuando se deciden que sus hijos se quedan en bachillerato en esos centros porque les gusta la línea educativa, porque ya han desarrollado toda su vida con la línea. y porque, bueno, entonces, lógicamente, tienen que estar las familias todas en igualdad de condiciones en la sociedad andaluza. Sí, 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 claro. Entonces... Esto suele pasar en muchos centros. Esos centros que no podemos ofertar el bachillerato gratuito, pues cuando se llega al bachillerato, bueno, pues también a la familia les gustaría, ¿no? Es decir, bueno, si mi hijo o mi hija está aquí desde los tres años, forma parte ya de este centro. Ahora yo no puedo, no puedo sostener ese gasto todos los meses que supone, pues, pagarme a mí un bachillerato. Entonces, bueno, pues optan ya por otros centros públicos, ¿no? O van a SAFA, por ejemplo, que lo tiene gratuito, ¿no? Y no debería ser así. No, no debería ser así. Porque realmente, si queremos una educación gratuita, hasta los 18 años, porque es que está comprometida, porque no es que yo me lo invente y ahora te lo tenga imponer. Pero es que todas las promesas electorales que te iba a decir yo a ti que tú no conozcas. Sobre temas laborales para la concertada. Es que el papel lo soporta todo. Pues entonces, en esa estamos. Y una trí... Bueno, hay un micrófono... Bueno, se te calienta la boca y promete el oro y el moro. Entonces, vamos a mantener. Yo me decía, aquello que dijiste, la sequía. La sequía es la culpable, entre otros factores. Sí. Y dice, bueno, vale, no llueve, pero bueno, tú estás ahí puesto por algo. Debe de tener algún que otro recurso para cumplir lo que prometiste, ¿no? Que no estamos pidiendo, pues no sé qué te digo yo, que no hagas un... No sé, cualquier tontería. No, está hablando de educación y de gasto y de gasto que para la familia supone también. Sí, el gobierno andaluz en una parte sí se ha avanzado en cuanto que reconoce que somos todos centros sostenidos con fondos públicos porque antes continuamente había un ataque incluso feroz en cuanto que éramos subsidiarios y ideológicamente se decía, bueno, no, es que esta gente, pues bueno, si hace falta se contrata y si no, no. Igual que si ahora en la época de Semana Santa hay que limpiar más, pues contratamos a dos más y luego lo echamos. Con la educación no se juega así, no se puede jugar así. Que hay unas infraestructuras que tenemos a nueve centros, muchos de ellos ya centenarios, que son diversos. Claro, es que la sociedad es diversa. Entonces, y ahora viene la parte de intentar convencer a ti que, perdona que te tute, que aún no has decidido qué centro quieras llevar a tu niño, pero que la oferta educativa no es solamente de los tres años, sino que ahora puedes llevarlo, si no la has escolarizado, puedes empezar en primero de primaria, en la ESO y como decimos en los bachilleratos, evidentemente. La FP será luego en el mes de junio cuando se haga el proceso de escolarización en la formación profesional. Sí, presidente. Y tú, en base a qué te atreves a decir una familia que la mejor opción es un centro sostenido con fondos públicos. Pues tenemos por un lado la historia, nos avala la historia. La historia de todos estos centros. Preguntar a las familias que están yendo, habrá de todo, evidentemente, pero si año tras año conseguimos salvar el número mínimo de alumnos, por algo será. Tenemos proyectos educativos diversos, proyectos educativos que están consolidados, porque tenemos plantillas muy continuas en el tiempo. Es decir, que conocerás, esta es maestra de la estafa, esta es maestra de la esclava. Son profesionales que llevan 20 años, 25, 30 años o 10 años con unos proyectos educativos muy concretos, muy bien definidos, muy bien trabajados y eso le da lógicamente cada uno con su diversidad, su enfoque, su peculiaridad e incluso de instalaciones. Un profesorado que está en constante preparación, innovación, idiomas, ahora digitalización, ahora estamos todos locos con el B2 porque ahora sabéis que en idiomas hay B1, B2, A1, ahora la digitalización nos está obligando que hay que hacer el B1 o el B2 como si fuera, pues son competencias, en vez de competencias lingüísticas ahora es competencias digitales, en técnicas, en cuanto a reformas educativas, ya llevamos unas cuantas reformas educativas y estamos que estar cada año ahí encima de ellas. ¿Qué ha dado el drama, no? Bueno, yo no sé, seguro que sí, seguro que sí porque no hay forma de ponerse de acuerdo a nivel nacional entre los dos grandes partidos que están últimamente, están bien los dos últimos, los dos grandes partidos están dando una lección de todo, dando una lección de no sé de qué. Por lo tanto, profesionales cualificados, altamente cualificados, con gran oferta de actividades, complementarios y extraescolares. Extraescolares podéis entrar en las páginas web o mejor que visitéis los centros. Es impresionante. Las actividades extraescolares que ofertan cada uno dentro de su forma de enfocar la educación, pero para las actividades extraescolares cada centro tiene, van por las tardes para que sigan la formación del entretenimiento y el entretenimiento porque no es el ciclo del alumnado, evidentemente. La orientación, es decir, que tenemos unos proyectos educativos consolidados, con profesionales cualificados, con un personal de administración de servicios que está a disposición de las familias también, que son personal de administración de servicios que están en el centro, que están ahí continuamente con un departamento de orientación cada vez más necesario para atender a las necesidades educativas de los alumnos y creemos que todo eso nos avala para que las familias que aún no han decidido o que piensen para el año que viene o que hay que empezar ya trabajando para los que nacieron en el 2022 y 2023, pues que decidan que vayan al centro, que hablen con la dirección, que hablen con quien corresponda, todo el mundo más o menos en Linares se conoce un poco, todo el mundo tiene alguien de referencia y que si elegir un colegio concertado seguro que no os vaya a equivocar. Incidiendo en los departamentos de orientación ha coincidido que estos últimos días hemos visitado dos centros con los que nos unen muy buena relación, Salesiano y Safa y ha coincidido, bueno, por un lado, Salesiano estaba celebrando esa ya tradicional semana de atención a la diversidad y ayer precisamente tuvimos ocasión de conocer a todo el equipo del departamento de orientación, saber en qué pilares basan su trabajo y la verdad es que es impresionante, dice, claro, lo que ya tenemos una edad y estudiábamos más jovencitos, decía, esto de los departamentos de orientación en mi colegio no existía eso, tú tienes un déficit quizá de atención, tienes algo, te ha quedado, te ha quedado, eso es lo que hay. ¿cómo se ha avanzado en eso y cómo esos centros trabajan la orientación, la atención a la diversidad, la atención a la emoción, bueno, el hecho de que, lo comentaba yo con un maestro pedagógico terapéutico de esa fase, bueno, para los, ojo, tanto déficit como otros casos que hay, muchos, que es, pues no sé, las altas capacidades, por ejemplo, este es un mundo impresionante, las altas capacidades, oh, qué alegría, mi niño, sobresale de todo, ojo que tu niña tiene un problema. Sí, porque se puede aburrir soberanamente. Claro, tu niño es muy listo, tu niño es muy listo, pero tu niño tiene un problema. Se puede aburrir soberanamente. Y también, los departamentos de orientación trabajan eso, y luego, dile a una familia que su niño, claro, la complicidad con la familia tiene que ser, tiene que ser 100%, y que la familia acepte que su niño, vamos a ver, no es que sea tonto, es que tiene un problemita, quizá, tiene un déficit de atención, tiene cualquier problema, que para eso están esos profesionales. Es impresionante las técnicas, la metodología que trabajan. Lo tienen los departamentos de orientación, la aula de, todos los centros concertados tienen aulas de apoyo y integración. Todos los aulas, solicitan que les concierten más unidades de aulas de apoyo Exactamente, claro. Lo están dando con cuenta gotas. Y lo exigen con razón. Claro. Lo están dando con cuenta gotas. En la provincia de Jén, cada año, desde hace 20 años, dan una o dos para toda la provincia, porque hay 41 centros concertados en la provincia y dan un aula de apoyo o dos de concierto, evidentemente. ¿Qué hacen los centros? Pues, lujamente, con sus aulas de apoyo e integración, exprimen al máximo los recursos que tienen para atender a todo el alumnado, porque realmente haría falta que la orientación estuviera desde, orientación estuviera en concierto educativo desde infantil. Entonces, lo que hacen los centros es que en los petes que tienen, como tú dices, los psicólogos que tienen del aula de apoyo e integración, pues, lo que hacen es, lógicamente, lo expanden a todo el centro. No se da para infantil o de primaria, pero faltan recursos, pero a pesar de faltar recursos, como todos, los profesionales de la concertada le echan coraje, le echan valor, le echan un sobreesfuerzo, a veces inhumano, a veces que yo digo, madre mía, las horas que la echéis. No tenéis casa. Las horas que la echéis. No tenéis casa vosotros. Las horas que la echéis. Para los mejores resultados, y yo conozco muchos profesionales nuestros que es que nos faltan, están malísimos y dicen, no, yo no me doy la baja, claro, es que la sustituye. Y luego, llega la administración y no te sustituye el primer día, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, no te trae un sustituto. Entonces, los profesionales se ven abobiados y dicen, no, es que tengo que estar con mi alumno. Es que es la vocación. Y más en estos colegios se nota la vocación. Se nota el compromiso que adquieren con la sociedad, el compromiso que adquieren con su fundación, porque, si te das cuenta, hay una amplia gama. Por un lado, están las cooperativas que, lógicamente, también tienen su sentido. Son cooperativas laicas, tres que hay en Linares, colegios de una línea, que llevan funcionando 50 años. Creo que, más o menos, todos llevan ya 50 o más años funcionando. Y luego hay fundaciones benéficas, lógicamente, educativas y congregaciones religiosas. Allí podemos englobar a los nueve colegios que tenemos. Sí, son distintos idearios, más se abre el abanico de opciones también, ¿no? Dentro de lo que es la educación concertada, la enseñanza concertada, bueno, pues ya que la familia decide si quiere un colegio más religioso, menos religioso, que sea laico, que ahí está también la variedad. Claro, la formación humanista está en la base de todo eso, evidentemente. Pues yo conozco algunos, pocos, pero dicen, no, yo voy a dar clases y ya está. No, no en el ámbito de la concertada, lo siento mucho. Yo voy a dar clases porque yo soy profesor y yo voy a dar mi clase de matemática y eso es un estilo decimonónico, que igual tú lo viviste y yo también. Sí, llegaba allí el profesor, se venía la tarima, que había tarima, con su pizarra de esta blanca, que soltaba todo polvo y soltaba allí su rollo. La educación ha cambiado mucho. Afortunadamente. Afortunadamente. Y si tuviéramos más recursos, aún más, ¿vale? Aún más. Faltan recursos para la educación. Y en esa falta de recursos, pues un poco vendrían las reivindicaciones. No sé cómo vamos de tiempo. Tengo que hablar de mi libro también. Las campañas sirven también para reivindicar, desde la enseñanza concertada y desde sindicatos profesionales como FESIE, evidentemente, evidentemente, bueno, pues son campañas. Dentro de esa preocupación, de cierto recelo, que antes comentaba el presidente de FESIE, que hay en el sector, pues también sigue habiendo una reivindicación. Ojalá no hubiese que reivindicar nada de vuestro sector, pero... Históricamente siempre... Hay que reivindicar. Siempre hay que reivindicar. ¿Cuál es la principal, ahora? Pues te lo voy a resumir en una. Que hayan los mismos recursos, materiales y humanos. Cuidado que esto tiene tela, ¿eh? Los mismos recursos. Pero lo va a decir, parece fácil. Materiales. Igualemos. Hermanos para todos los centros sostenidos con fondos públicos. Claro. Dicho así, muy fácil. Igualemos. Que las familias... Que no haya no competente, que lo haga. Que las familias, tengan becas para llevar a su niño al aula matinal o al comedor. Bueno, aquí en este caso transporte escolar no hay. No sé, no viene nadie de fuera, pero en otros sitios sí hay aldea. Pues que las familias tengan acceso a los mismos recursos para poder subvencionarse, aunque hay algunos centros que incluso sus propios recursos subvencionan el comedor y el aula matinal. Y yo estoy convencido que si alguna familia, es un reparo, es que aquí me cobran por el comedor, que vaya y hable con la dirección del centro concertado. Que seguro que van a encontrar una solución. Seguro. Porque lógicamente son centros benéficos, docentes, centros que apuestan por la educación de los niños. y este elemento no puede ser que nos coaccione a la hora de yo llevar a mi niño porque quiero este ideario, quiero esta forma de enseñar un tema eminentemente o puramente económico. Seguro que van a encontrar una solución. Entonces, por un lado, para las familias... Conozco algunos casos que... Seguro, ¿verdad? Que lo han encontrado. Seguro. Haciendo precisamente eso, ir a dirección y hablar y exponer... No, no, aquí no voy porque el comedor y allí igual por mi renta... Conozco muchos casos de eso. Por mi renta, igual, allí el comedor igual me sale gratis. Pues vamos, si estás más o menos convencido o más o menos estás dudoso, habla con el centro y seguro que vais a encontrar una solución. Entonces, como digo, que las familias tengan los mismos recursos a la hora de escolarización que pasaría por la concertación de bachillerato y luego los trabajadores, evidentemente, los profesionales, tanto docentes como no docentes, como personas de maestros y servicios, tengamos las condiciones laborales más cercanas a la pública. ¿Qué edad tenéis? No. O sea, no pedís ni la igualdad, pedís lo más cercano posible. Sí, yo soy muy realista. Yo te puedo decir, sí, queremos la equiparación y te dirás, antes funcionarios, ¿me entiendes? Entonces, por eso decimos que luchamos, es un debate, nosotros buscamos siempre la equiparación máxima salarial y las condiciones laborales con los funcionarios. La de justicia. Vale. Si un funcionario 18 horas lectivas aproximadamente, nosotros estamos en 25 horas lectivas. Cuidado que dice, 18 horas trabajas, 25, bueno, eso no hace falta ni comentarlo. Échale después, échale ahora después. Económicamente, los salarios de la concertada son muy inferiores a los salarios. El primer día que empieza a trabajar un señor en la pública y un señor en la concertada gana lo mismo, pero el segundo ya no, porque empiezan a aparecer, pues desde, se le pagan las tutorías, la jefatura de departamento, los eseños, que es la gran diferencia económica que tenemos con respecto a la pública, los eseños que nosotros lo hemos enfocado con que, lógicamente, los eseños, tal vez sea un concepto anticuado y que haya que firmar un acuerdo de carrera profesional como se ha hecho con Sanidad. La carrera profesional va unida a la formación, a la investigación y al trabajo. No es igual, entiendo, pero es que no gane lo mismo un señor que se forme, que investigue y que trabaje, que un señor que llegue allí y no haga ningún curso de reciclaje, no haga ninguna formación, no haga ningún tipo de publicación, no haga ningún tipo de... Lo veo perfecto. Entonces, se ha hecho en Sanidad. Lo veo perfecto. Por lo tanto, si se ha hecho en Sanidad, que no tenga la misma retribución. Esperemos que se haga en educación, pero en todas las educaciones. Es decir, la educación pública, porque ahora mismo lo único que tiene la educación pública son los llamados enseños, pero hay que transformar desde nuestro punto de vista para toda la educación en Andalucía hacia avanzar hacia la carrera profesional unida, lógicamente, a temas económicos. Pues sí, reivindicaciones, sí. Y deudas históricas, que ya ni te hablo. Sí, desde 2012, deudas económicas que ni el gobierno anterior ni el actual quiere asumir. Podríamos negociarlo con la carrera profesional y así se lo hemos planteado, que podría ir unido esa deuda histórica que tenemos con la administración desde nuestro punto de vista, y lo tenemos los tribunales, pues podemos compensarla con esta carrera profesional que vuelvo a insistir, no es nada que nos estemos inventando, que ya lo está aplicando el Partido Popular en Castilla y León, en educación, en la educación pública y en la educación concertada. Le hemos traído toda la documentación, le hemos traído todos los acuerdos. Y entonces, simplemente exponerse y tener voluntad política. Que no hay recursos, hagamos un plan a cuatro años, a cinco años. Por eso, por nuestra parte, no va a haber problema. Somos un sindicato que pensamos que el diálogo se consigue todo. o casi todo. Por lo tanto, de ahí podremos avanzar. Interesante, siempre, cuando me digo hablar de educación, cuando viene, Pepe González, hablar de educación, la verdad que son, que son, o sea, estos son datos, los datos que se ofrecen, las reivindicaciones que tiene un profesional de la enseñanza concertada. Expuesto así, de esa manera, vamos, yo lo veo muy claro, hay un desequilibrio total con respecto a lo de la pública. Lo de la pública dirá, tendrán sus argumentos para que eso sea así, si entran en ello o no entran en ello, y le digan, bueno, a mí me da igual, yo estoy bien como estoy, que me leen los de la enseñanza concertada, pues eso es lo que hacen también los profesionales de la enseñanza concertada, sin ser funcionarios, pero claro, están ejerciendo algo tan noble y tan loable que es la profesión de maestro, y lo están haciendo. Y muy bien. Ya cada uno que diga lo que quiera, pero los que yo conozco lo hacen con mucha vocación, con mucha vocación, porque entiendo que esa es una, que hay una profesión vocacional, hay muchas, hay muchas profesiones en la vida que algunas tienen que ser vocacionales, si no son vocacionales, dedícate a otra cosa porque se te va a ver el plumero y no vas a estar, ni tú vas a estar a gusto ni vas a hacer la labor como debes de hacerla. La de maestro, me gusta a mí llamarlo los maestros, eso tiene que ser vocacional. No una máquina que tú le das y la programas y empiezas a coger, o una cadena de montaje, no, no. Eso, la sanidad, tiene que ser vocacional, o sea, hay muchas profesiones que como no, como no te nazca y como no tú la hayas elegido verdaderamente por vocación, por vocación, porque te gusta enseñar o porque te gusta cuidar a las personas y demás, estás en un sitio que no te corresponde si eso está pasando, ¿no? Y prueba de ello, bueno, que estás perjudicando también a mucha gente que son las que tiene a tu cargo, alumno que tiene a tu cargo o enfermo que tiene a tu cargo hablando de la sanidad. O sea, qué vocación hay dentro de la concertada porque conozco a muchos profesores, también conozco a muchos maestros de las de la pública, ojo, que son patas negras también. Por supuesto. Patas negras, vamos a... Si ves una familia llegada a veces a los centros, los padres desesperados, que no puedo con mi hijo, uno, su hijo. Sí, sí, sí. Conectamos con la vocación y con el carácter de sacrificio, si queréis. Una palabra fuerte, pero es así, que tienen los docentes y no docentes, porque luego hay que aguantarlo también. Ese que no puede con su hijo, ese hijo luego está allí todo el día y está con 20 más o 22 o 15 más. Ahí está la clave del sistema educativo. Educar, formar a personas. Presidente, la última vez que vino, vino como secretario provincial. Hoy ya es presidente. Esta casa agradece que con un cargo de mayor responsabilidad, al menos, al menos, bueno, a ver, vamos que el secretario también tiene una función como la que ha tenido él también, hasta ahora, pero bueno, siendo presidente dice, oye, ya nos codeamos con... Bueno, bueno, es una broma. Es una broma. Pepe, que gracias por la información. Por la información. Suerte a todos los centros y libertad, libertad, que es lo que yo siempre quiero, vamos, desde mi punto de vista y creo que esto es una máxima la libertad que tenemos las personas y en este caso, particularmente, padres que van a decidir de quién estudie su hijo, tan sencillamente, tan sencillamente, sin coacciones y sin ningún tipo de presión. Todos los centros están abiertos, todas las secretarías de los centros están abiertos, esperando que lleguen las familias, todos han hecho ya su jornada de puertas abiertas, todos han mostrado lo que tienen y ya la familia, libremente, va y dice, pues aquí, pues aquí, ¿quién se va a meter con eso? ¿Quién tiene derecho a meterse con eso? Libre elección de centro. Nadie que se equivoca y no es lo que pensaba, bueno, pues tiempo hay luego de rectificar también, pero bueno, hay que tomar una decisión y ya está y empezar y empezar con ese proceso educativo de los niños y estoy con Pepe desde los cero años también y si es gratuito, lógicamente, mejor que mejor, los que de cero a tres años vamos a discriminar también por... cuando no es una educación que, como decía yo antes, que no es aparcar a los niños ahí y si le toca el bibi le van a dar el bibi y si le toca, le van a dar la pastillita o el dalsi, ¿existe el dalsi todavía? ¿Sí? No sé. Ese que se le daba a los niños antes, no sé si existe el dalsi o no, ¿existe el dalsi todavía? Que le daban a cucharas y el dalsi y lo curaba todo. Está niño con mocos, dale dalsi y se ha curado todo. Que no es eso, que hay una metodología educativa también en los... Fundamental. En ese periodo, claro, de cero a tres años, pero un niño con... A ver, con dos meses va a entender poco, pero es que es un proceso relativamente medio largo que son tres años, tres años y es como la cuaresma para Semana Santa, es una preparación para un segundo ciclo que te viene después que ya es más importante aún y si vas con una preparación en condiciones, pues lo vamos a notar todo. Seguro. La familia y el chiquillo, segurísimo. Por supuesto, por supuesto. Don José, bueno, debemos estar aquí hablando de educación. A mí me gusta mucho la educación también, no tengo esa vocación, no he tenido nunca esa vocación, por eso yo ante los... Lucas, tarde, Antonio. No, ante los maestros yo me descubro. Muchas gracias. Ante vosotros yo me descubro, me descubro, me descubro, pues digo, hay que tener valor, hay que tener valor. Y ahí están. Muy agradecido, Antonio, por tu palabra. Agradecido a ti. Y tu como. Agradecido a ti. Muchas gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias, Antonio. Señores, pausa. Ponemos música a la tarde con la Asociación Cultural y Musical Maestro Alfredo Martos y dentro de ella y dentro de ella la banda de música, la banda de música Maestro Alfredo Martos que dirige Laura Camacho que nos va a hablar de ese segundo encuentro de dirección y también de la edición correspondiente del concierto de Marchas Profesionales. Maestro Alfredo Martos que va a estar acompañando a muchísimos palios esta Semana Santa aquí en Linares y la verdad es que es un orgullo contar también con formaciones musicales de este calibre, de este calado y Maestro Alfredo Martos es una de ellas. Eso será después de la publicidad.